ahí está bueno ahí en mí me va a odiar por ya dije en mi vida por la calidad del dibujo porque no lo hice por camba me va a decir y si está a brian también y si está cristian también me va a putear y posiblemente alguno más y después ahí pato me va a estar estudiando porque no es lo suficientemente detallado pero bueno aporte en su conocimiento también estamos acá bueno estamos hablando de bing war no sea ese riel estamos hablando de bing war como ven acá tenemos lo que les llama o lo que armé yo la red de bing war donde acá yo dibujé dos servidores pero esto no es tan lógico como se ve lo importante es que sea que se entienda bueno eso entonces va a ser un problema porque para que se entienda yo tendría que ser claro y me parece que en cosas tan técnicas capaz no soy tan claro ahí estoy grabando la imagen así no se pierden de ver esta cara bonita bueno poniendo a esto esto es una arquitectura muy simple de una red y voy a tratar de explicar a lo que yo llamo la arquitectura de seguridad de red por capas entonces acá tenemos internet esto hermoso donde ustedes hoy en día me están viendo en pitch y lo que usamos todo el tiempo no y esto se suele conectar a una empresa x le vamos a poner estos que ven acá estos ladrillitos bueno no son parecitas no se llaman firewall son esos equipos que nos ayudan para mantener las redes aisladas no tanto las redes porque podríamos hay las redes por routers pero no voy a entrar en ese tema porque vos podrás tener un router con acl si aislas las redes igual pero bueno los firewall vamos a hablar de que aislan servicios no son como si son firewall de capa 3 o capa 7 bueno no voy a entrar en las capas del modelo si yo ya me estoy yendo por las nubes ya no sé pero bueno y para que tengan los conceptos por lo menos para que tengan las palabritas bueno los firewall lo que hacen es dividir nuestra red que para que sea capaz un poquito más clara podemos podemos poner acá y lo tiramos nuestra red de la empresa de nuestra red de internet entonces acá bueno que podemos poner podemos capaz que aclarar un poquito porque me olvidé de poner lo que sería la red de la empresa perdónen ahí que lo estoy haciendo en vivo y cada vez que voy hablando voy diciendo esto lo podemos mejorar qué color le ponemos más colores para que tengan pacientes pues ya para que el gráfico quede lindo y la gente lo entiende y se caga y era obvio vieron cuando vos querés editar en vivo la caja pero quiero que se entienda a ver si con esto lo hago bien la división que de la empresa ahí está ahí está ahí estábamos sepita le vamos a poner otra línea de color porque me queda medio y que acá ponemos acá objeto mandar bueno entonces lo que queremos hacer es dividir nuestra empresa como decíamos de internet no entonces la empresa es el cuadrado este que tenemos en blanco con la línea roja no entonces queremos que nuestra empresa esté separada de internet para que para que no tener riesgo que nos accedan a alguno de esos sistemas entonces acá lo que dice son dos líneas las líneas azules es la 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 red digamos la conexión de servicio y las líneas verdes son las conexiones de management de las cosas fíjense que la red de management está aislada por 1 2 y 3 firewall as internet y acá ustedes me dicen no pero bueno venir por acá y vas por acá no no están así obviamente podrías hacer con un rc en el fiverr capaz que lo podrías hacer pero bueno no es la idea esto para que se entienda entonces ustedes pónganle que acá tienen una página no no sé el blog de cepa el blog de cepa está en esta red que se llama dmz o frontend yo la llamé allí la pueden llamar como quieran o la red interna o va que entonces acá está el blog de cepa se llama no si estaría bueno poner otro puntero bueno entonces el blog de cepa hasta acá entonces yo estoy en internet entro al blog de cepa mi computadora ven acá me estoy acordando cosas que hay que poner donde está mi computadora miren los dibujos hermosos que tiene yo tengo mi teléfono última generación claramente tengo mi teléfono acá mi mi smartphone y me quiero conectar a donde habló de cepa entonces hago la conexión a través de internet pongo el blog de cepa en mi súper de smartphone entro por acá paso este favor porque acá hice la configuración es suficiente entro a la red de meseta o la frontend en este caso vamos a hablar de frontend y entro al blog de cepa que está hosteado acá que está en una red de bing war obviamente esto está en una nube interna entonces yo entro a la paginita esto que va a pasar acá hay un una conexión más que me olvidé de hacer yo me voy dando cuenta una conexión más que también habría que dibujar que sería de acá acá pero la particularidad que tiene esto hijo de tu madre que estás haciendo a ver pongamos acá esto pasamelo por acá ahí está bueno esta qué pasa esta es la conexión a la base de datos que está en nuestro backend y entonces yo pongo el blog de cepa.com.ar viene el servicio por acá viene entrar frontend en el frontend te empieza a cargar la paginita web esto va a la base de datos te trae los datos de la base de datos vuelve por acá y a vos se te presenta el blog de cepa.com.ar ok hasta ahí estamos bien tony buenas noches todo bien vos cómo andas estamos explicando un poquito la vulnerabilidad de bing war y por qué si te llegó un ransomware está jodido no entonces ya cargamos nuestra paginita pero qué pasa para que todo eso funciona pues en algún momento tenés que hacer la instalación de todo eso y aparte lo tenés que administrar cómo haces para administrar toda esta infraestructura desde la red de management porque de la red de management porque tenés que tener una red separada porque si vos expusieras estos servicios de management a internet estás exponiendo servicios sumamente delicados por ejemplo este de bing war para acceder a vicente si esto sería el caso por ejemplo que es lo que no deberían hacer nunca es que vos tengas esto por ejemplo la red el management del el bing war que es lo podemos agarrar acá conectado acá esto es una locura esta línea verde es una locura que lamentablemente cuando tenés gente de arquitectura de red o gente que estaba borracha trabajando te lo puedes llegar a hacer entonces esto no tiene que existir porque porque vos acá desde internet estás accediendo fíjense a tu bing war que a tu bing war tiene dos servidores que están tanto en tu red de internet como en tu red de meseta se entiende el riesgo de poder de poner un servicio directamente en internet entonces para hacer esto es esta locura que no se debe hacer como se solventa se solventa borrando esto haciendo una red de management y haciendo que la gente que quiere acceder a esta red de management por ejemplo desde mi computadora que la voy a poner acá tenga que acceder a esta red de management a través también de un firewall porque obviamente no voy a dejar acceder a cualquier desgraciado a la red entonces si yo tengo que acceder a mi servidor de bing war para administrarlo lo que hago de mi computadorita me conecta a la red de management y entro a hacer management de los servidores pero esa red de management aunque estaría buenísimo tener dos o tres redes de management para sumar mucho más seguridad les puedo asegurar que sin ninguna empresa lo hacen pero bueno hay algunas que puede ser que lo hagan entonces desde la red de management administra todas tus soluciones entonces yo por ejemplo de mi computadorita puedo tener acceso a la administración de password o a la administración de bing war entonces qué pasó acá con bing war el complemento que sufrió sufrió esta vulnerabilidad se llama v center y está acá en la donde terminan las líneas verdes en la red de bing war entonces qué pasó si estos italianos seguramente hayan tenido un troyano que esperemos que no haya sido así que no haya entrado directamente desde internet a la red de management esperemos que no qué pasa muchas veces estas computadoras que son las que se usan para entrar a la red de management y posteriormente a la red de administración obviamente esta persona desde su computadora no solamente administra bing war sino que en el diario tiene que bajar software tiene que navegar por internet revisar su mail y todo eso entonces no solamente está su computadora conectada a la red de management sino que su computadora la vamos a hacer con una línea azul no perdón vamos a hacer una línea de otro color para no confundir vamos a hacer la rojita su computadora también tiene que estar conectada si hacemos bien clic tiene que estar conectada su computadora a la red interna y la de la red interna su computadora se va a conectar a la de meseta porque seguramente acá hay un proxy que este proxy es el que le dé salida en esta conexión pasa por el firework también no y para de acá este flaco se va a estar conectando a internet pasando claramente también por el firework porque cada vez que vos pasas esa esta por redes vas a estar pasando posiblemente por entonces acá que vemos vemos que la computadora del administrador de bing war está navegando por internet y aparte conectado a la red de marketing obviamente como les expliqué en el caso anterior si vos pusieras la red de más directamente en internet el ransom entra directamente a la red de más cuando está cuando estábamos hablando de esta línea directamente de la verde que le digo que es una locura que la podemos hacer desde la red de bing war está internet esto sería una demencia porque sería una demencia porque el software malicioso está acá se copia acá entra en mi center directamente aprovechando la vulnerabilidad y ya te lo explota directamente esto es lo que esperamos que no haya pasado en italia esperemos que no hayan tenido un vicente ha publicado directamente en internet porque si no esto hay que matar al arquitecto de seguridad al arquitecto de red y a mí que sacar un montón de gente entonces siendo buenos y pensando que en los italianos no le pasó eso vamos a borrar esta línea y vamos a explicar cómo es lo usual entonces tenemos al administrador que el administrador tiene acceso a internet y tiene acceso a la red de management y que pasa al administrador este les llegó un mail hermoso de jorge que le compartía las fotos de las vacaciones y seguramente si ustedes vieron el stream de phishing 2023 estén entendiendo por qué digo esto porque ese mail tenía un archivo adjunto con un zip pero ese archivo adjunto con un zip no eran las fotos de las vacaciones y el administrador no conocía a jorge pero qué pasa el administrador estaba al pedo hizo doble clic en ese zip y se le ejecutó un ramson en o en realidad no un rancho seguramente se le haya ejecutado hay un software malicioso ese software malicioso escaneó la red encontró que esa computadora tenía acceso a la red del management pudiendo acceder directamente a los vicente no a través de lo que vemos esta línea verde acá se dio a estos vicente y ese software malicioso explotó esa vulnerabilidad e instaló el ransom o el software malicioso en los servidores de acá atrás obviamente si se entienden todo este circulito que espero haberlo explicado bien no sé hay por favor corríjame dígame si hay algo no explique veo que se desconectó gente así que me fui muy teño se ve éramos 12 ahora somos nueve pero bueno quería explicar por qué porque si me ven está bueno que también aprendamos un poquito de los conceptos de seguridad de red no entonces nada la explotación se pudo hacer esperemos que haya sido de esta explotación más difícil y acá voy asociando temas no asocio temas de arquitectura segura red el tema de phishing el tema ransom ven como todos los temas que fuimos tratando en el stream se pueden ver hoy en día con la explotación de una vulnerabilidad y como un país se puede ver afectados parece todo muy idílico muy de película pero nada están las noticias no les estamos mintiendo no y nada por suerte lo vimos a me acabo de dar cuenta que la pantalla está cortada me va a quedar más para el vídeo no importa ahí no sabía no sabía toda la pantalla bueno disculpe que casi sale bien pero bueno se entendió bien a los que están ahí espero tratar de haber sido claro posiblemente si no son muy técnicos o no tienen que ver con cosas de arquitectura hayan no entendido pero la idea es que cuando ustedes armen una red tenga varias capas estas capas las podemos dividir con estos firework obviamente con estos tres que estamos viendo acá y trata de poner nuestra red de maname en el fondo de esas capas para que los accesos a los servicios administrados sean lo más seguros posible obviamente acá hay un montón de capas de seguridad dentro de la computadora de el administrador que se pueden poner que eso tener software actualizado para que para que si ese software malicioso se ejecuta no logre su fin tener un antivirus y un edr una equidad de re para que para frenar comportamientos raros si nosotros nos lleva un zip y hacemos doble que se frene y aparte dentro de nuestra red si esta persona usó el servicio de mail para ser infectado deberíamos tener un servicio que nos filtre ese también esos filtros de red ahí son otras capas que se deberían usar que todas esas capas obviamente se rompieron esta es la teoría que nosotros ya hemos visto en el canal que es la del queso gruyere que es por la que a mí me explicaron al accidentología en la aviación que el queso gruyere es el queso famoso que está lleno de agujeritos que mientras que una acción pase y se quede frenada en alguna de esas capas no pasa nada pero cuando se asocien todos esos alguritos se alinean pasa este incidente no así que bueno no sé si se quedaron dormidos y todavía están pero se entendió más o menos la complique mucho trate de ser lo más claro posible trate de ser este gráfico que sea claro pero bueno no sé díganme ustedes o si me confundí en algo de también puedo estar confundido trate de no ir a detalle para tampoco confundirme pero nada es importante entender de cómo es que le pasó a esto a la gente y cómo es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en las empresas que trabajamos o también en nuestra casa